Hoy vamos a usar un hornillo de los antiguos, un Bleuet 206, con un cartucho de los antiguos también, antiguos pero que siga vigente, en muchísimos hornillos todavía y en lámparas. Haremos un vídeo de una lámpara, ¿vale? ¿Cómo colocarlo? ¿Cómo colocar el hornillo? Primero hay que desenroscarlo. ¿Lo veis? Esto es muy importante. Echo de menos estos tutoriales porque en español no los veo. ¿Vale? Se desenrosca totalmente. Está limpio. Se encaja totalmente. ¿Lo veis? Se encaja. Se encaje muy bien. Y se cierra. ¿Vale? Y ahora es cuando, ahora es cuando lo vamos a pinchar. Una vez encajado, es cuando se va enroscando. Se va enroscando. Y hará presión a la parte de abajo. Aquí. Hace presión. Y, ¿veis? Que suena un poquito de gas, pero no pasa nada. Se enrosca rápido. Hay que enroscarlo muy rápido. Y ya se queda colocado. Ha salido un poquito de gas. Es normal. ¿Vale? Hay que enroscarlo muy rápido. Y aquí veis la presión que hace. Perfectamente puesto. ¿Vale? Y ahora. Este es uno de los hornillos más antiguos del mercado. Muy antiguo este hornillo. ¿Vale? Vamos a probarlo. Vamos a ver que funciona. Abrimos. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Quemando a la perfección. Vamos. Hemos apagado. Abrir un poquito más. Vale. Ahora aquí un pot de ESVIC. Aunque esto es un difusor para un sistema. Es un pot de ESVIC que viene con un sistema de cocina de hornillo de alcohol. Pero bueno. Este es un difusor que le ayuda a transmitir el calor. Y vamos a hacernos un té americano. En este caso vamos a probar con leche de cabra. Vamos a probar la leche de cabra. No, no, no. Vamos a probar un poquito. Vamos a probar la leche de cabra. Y ahora veremos a ver qué tal. Qué tal sale. Como veis. El hornillo. Trabajando. Nada más de bien. ¿Eh? Es un pot de ESVIC. Lo compré en ferrobar.es. Y este venía concretamente con un hornillo. Con un soporte y un hornillo de alcohol. Pero como veis se puede usar perfectamente en un hornillo de gas. Y ya veis que es un hornillo de los más antiguos que hay. ¿Vale? Ahí he visto que hay que desenroscar completamente. Colocar el cartucho. Situarlo. Y enroscarlo. Así procederemos igual con las lámparas que tengan este sistema. Y mañana o más adelante haremos un video en el que vamos a montar una lámpara con este sistema. Y le vamos a colocar la camisa. Quiero que gente que tenga todavía este tipo de hornillos pueda recuperarlos. Y los pueda hacer funcionales. Y los pueda usar todavía. ¿Vale? Esta es la bolsita del té. Que ahora luego la echaremos dentro de la leche. Y nos saldrá un té americano. Le pondremos un poco de azúcar y es algo muy delicioso. Y sin más, pues muchísimas gracias por haber visto este video.